Ya no sé lo que decir Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decidirme a decir la verdad Amiga, más trata el corazón si estoy cerca de ti No miento, ya sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú me entiendes que te estoy amando Que tu amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Si vida a mí solo te da tu reflejo Y esa indiferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes de sentir y que te ames Te hace el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rovilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla desgarra mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Resiento que voy a decidirme a decir la verdad Amiga, más late el corazón si estoy cerca de ti No miento, bien sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes de sentir y que te ames Te hace el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobran las palabras Y grita mi ser Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Amiga, te pido que te quedes un poquito más Música Música Gracias por ver el video.